¡Hey hola! Hoy te voy a hablar sobre The Lost to Fall, más específicamente de su villano principal, el hongo parasitario Cordyceps. Bueno, este hongo, o más bien grupo de hongos, existe en la vida real e incluye alrededor de 600 especies en todo el mundo. Y de hecho, varios de ellos han tenido usos medicinales en la cultura china por más de 1500 años. Aunque es un hongo parásito, este solo afecta a insectos, otros tipos de artrópodos e incluso a otros hongos. Por lo que son inofensivos para los humanos, principalmente porque no sobreviven a altas temperaturas. Pero bueno, en los videojuegos, este hongo sí infecta a las personas, volviendo las monstruos barra zombies barra... ¿Qué carajos es esto? What the fuck? Y bueno, este hongo ingresa a los humanos mediante esporas y o mordidas de personas infectadas. La persona infectada pasa cuatro etapas. Primero, pierde la capacidad cerebral superior, volviéndose agresivos. Después de algunas semanas, gracias al crecimiento del hongo en su cabeza, este dañe a su vista. Al pasar un año de infección, se vuelven ciegos y desarrollan una forma primitiva de colocalización. Y por último, si logran sobrevivir más de una década, desarrolla placas cúrgicas endurecidas sobre la mayor parte del cuerpo. En general, los supervivientes evitan infectarse usando máscaras de gas. Y ya para finalizar, este agente solo puede infectar seres vivos debido a su naturaleza parasitaria.